Entonces empiezan a jugar así, yo voy a hacer el papel del hombre, en este caso para poder mostrar, entonces, ya de eso, muy bien, entonces, todos están haciendo vueltecitos, en pelotitas, ¿no? Están tenidos, y como, ya, pare, entonces el hombre, desnudos, la niña, entonces, pare, ya, ahí sigan, y el que primero ya cule, pierde, ¿ya? Yo ya perdí, muchas gracias, gracias por tu participación, ya perdió Chico Mere, ya, el tema es ese, Chico Mere, que tenéis mojado, ya, ordinario. Gracias.